de InterCredit Solutions. Muy buenas tardes, Jessica, ¿cómo está? Buenas tardes, Wendy, ¿cómo está? Mucho gusto en saludarlos esta tarde. Bueno, muchas gracias. Y hoy tenemos un tema que creo que lo hemos hablado en varias ocasiones, pero no precisamente exclusivamente en el programa, que queremos saber, Jessica, de todos esos mitos y verdades del crédito. Sabemos que no vamos a poder hablar ahora mismo de todos, pero sí en general de los más importantes. ¿Qué nos puedes decir? Sí, claro que sí, Wendy. Bueno, seguramente ustedes han escuchado que cuando se habla sobre el crédito, algunas personas tienen una opinión, otras tienen otra opinión, y entonces muchos de ellos van y le preguntan al vecino, ¿qué tú crees sobre esto? Y entonces se van a guiar por lo que le dice el vecino, porque tal vez a ellos les funcionó, pero va a ir no en el caso de ellos. Entonces hoy les traigo este programa que vamos a hablar sobre los mitos y verdades, para que tengamos un poquito más de conocimiento, Wendy, y de cómo funciona realmente el crédito en este país, y cuáles son los mitos y cuáles son las verdades. Por ejemplo, el primer mito, vamos a decir que las personas dicen, revisar mi crédito siempre me daño el puntaje de crédito. No, eso es un mito. Revisar tu reporte de crédito no te baja puntos en el score. Lo que te va a bajar puntos en el score va a ser hacer aplicaciones de crédito, que cuando tú vas y aplicas para algo. Pero si tú vas a revisar tu crédito, o sea, si tú vas a pedirlo gratuitamente, que muchos te lo dan en los billones de crédito, que te lo dan gratuito, eso no te pica tu crédito, al contrario, eso te va a hacer que tú te mantengas más al tanto de tu crédito, qué es lo que se está diciendo, si es cierto, si es verdad, si está correcto lo que dice en tu reporte de crédito. O sea, que revisar el reporte de crédito no te invita a puntos en el score. Otro de los mitos es que las personas dicen, tener muchísimas tarjetas de crédito hace que mi crédito sea mejor. Y lamentablemente no es así. Tener muchas tarjetas de crédito no es que te va a ayudar a que los bancos confíen más en ti. Lo que va a ayudarte a que los bancos confíen más en ti, y que tú tengas un mejor historial de crédito, va a ser que tengas diferentes tipos de préstamos, tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos de carro, préstamos personales, esos tipos de cuentas, porque los bancos van a ver que tú puedes manejar diferentes tipos de préstamos, que no solamente sean las tarjetas de crédito. Wendy, si tienes algún mito ahí que quieras preguntarle antes de yo seguirlo, te lo puedes preguntar. Claro, Jessica, otro de los mitos, bueno, Giovanni yo creo que tiene varias preguntas, pero muchos de los mitos es que si yo hago un crédito siendo fiador, o simplemente si le presto mi social security a otra persona, y yo estoy como segundo en la cuenta, ¿eso sirve o no sirve para hacer crédito? Sí, justamente también lo tengo en mi lista de hoy, Wendy. Cuando nosotros prestamos el crédito, o le ayudamos como co-signer, como lo decimos acá en los Estados Unidos, que le sirvimos a esa persona, bueno, a mi amigo, a mi hermano, que le sirvimos de fiador, lamentablemente tú te estás haciendo tan responsable como a esa persona, porque muchos creen que tú al firmar ese documento de que sí vas a prestar tu crédito, esa información solamente va a aparecer en el reporte de crédito de la persona que tú le prestaste el crédito, y eso no te va a afectar a ti. Lamentablemente todo lo que suceda en la historia de ese préstamo de carro, de tarjeta de crédito, de lo que sea, se va también reflejar en tu reporte de crédito. Y tú eres tan responsable como la otra persona, de que esa cuenta se pague a tiempo, porque si no, lo que va a hacer es perjudicarse tu historial de prevención. ¿Ok? Así que, ¿tienes algún otro o sigo con los intereses? Bueno, vamos a preguntarle a Giovanni si tiene algún otro mito. No, me lo quitaste de la palabra. Me quitaste ese. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Jessica? ¿Cómo está, Giovanni? Un saludo. Mucho gusto. Igual. Sí, es bien importante. Yo siempre les digo a las personas que es bien importante que cuiden el crédito, porque esa es la puerta, o sea, esa es su puerta a tener éxito aquí en los Estados Unidos. Y las personas no creen en algunas ocasiones, no creen y no mantienen el crédito como lo deben de hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, Wendy preguntó si cuando tú tienes el crédito sirve como co-signer? ¿Pero qué pasa si, por ejemplo, en una casa, hay, vamos a decir, la persona que me meten a mí, una pareja, vamos a poner un ejemplo, una pareja compra una casa, pero no tiene lo suficiente todavía para calificar. Y entonces buscan a una tercera persona para que entre en ese paquete de la casa. ¿Esa casa, esa persona es dueña de esa propiedad también? También. Mira, mientras esté en lo, eso usualmente se usa cuando la persona, por ejemplo, quieren comprarse una casa y por sus ingresos, ellos van a calificar, por ejemplo, a una casa que cuesta $300,000. Correcto. Pero ellos se enamoraron de una casa que costaba $350,000. Entonces el ingreso de ellos no les va a poder calificar para eso. Entonces buscan a esa tercera persona para que les haga el ingreso de su cuenta y también el financiamiento. Pero ¿qué pasa ahí? Lo que tú dices, esa persona es tan dueña de esa casa como lo es el matrimonio. O sea, las dos parejas, la pareja primero que estaban aplicando. Entonces eso es algo de muy alto riesgo. A menos que sea alguien tal vez de mucha confianza, que yo realmente te digo, yo no... No me tenía una tercera persona en una compra. No me tenía una tercera persona, más adelante van a haber muchos problemas si tú quieres vender la casa. Entonces eso es algo que yo, primero se va a salir de su presupuesto porque por algo te vas a calificar el mundo según lo que tú ganas, según los ojos del banco, lo que tú puedes pagar. Entonces cuando ya tú estás ingresando a otra persona, tal vez solamente para que te preste el crédito, entonces prácticamente ya tú te estás exponiendo a que vas a pagar algo que ya tú no estás calificado para pagar ese monto. Entonces ahí van a venir los aprietos de tener que pagar un poco más de lo que tal vez tú podías. Y bueno, ahí vienen los problemas de poder tener que perder el crédito por no pagar lo suficiente que tú estás realmente pedido. ¿Y qué tan real es y qué tan real es de que, por ejemplo, una persona que se declara en bancarrota, por ejemplo, que tuvo un problema financiero, ¿en qué tiempo es realmente que esa persona vuelve a conseguir su crédito y vuelve a ser una persona estable? Mira, en hace, te puedes decir, hace 8 o 10 años, cuando se veía un banco, veía una bancarrota en un reporte de crédito. Era algo como un pecado mortal. Sí. Ahora los bancos se ven con un poquito menos rigurosos con esto porque ves que en algún momento tú tuviste un problema económico y lo resolviste haciendo una bancarrota. O sea, te liberaste de todos esos errores que se cometieron en el pasado. Entonces, aquí viene la respuesta. Muchas personas ya a los 6 meses pueden hacer créditos. A otras personas se les dificulta un poquito más y tienen que esperar 2 años. Ahí ya cada individuo es independiente y se tiene que ver qué es lo que se puede hacer para que esa persona pueda restablecer su crédito nuevamente. Pero siempre ya no va a tener ningún tipo de deuda que esté arrastrando del pasado cuando hace una bancarrota. ¿Y qué? Yo sé que muchas preguntas estoy haciendo para que después es mejor que te llamen, pero es mejor que llamen directamente, pero me gustaría aprovechar la oportunidad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando una persona se va a la bancarrota, hace bancarrota? ¿Posteriormente esa persona puede sacar list de carro, puede hacerlo normal, los bancos no vuelven a ver hacia atrás eso o siempre queda la mancha ahí? Siempre se va a quedar la mancha ahí. Incluso una bancarrota es un récord público. Sí. Incluso si vienes a nosotros y logramos borrarte esa mancha negativa de tu reporte de crédito, si la persona quiere averiguar, por ejemplo, yo quiero averiguar si Giovanni en algún momento hizo una bancarrota, no solamente tengo que seguir el reporte de crédito, sino yo con ir al aporte puedo saber lo que es un récord público. Todo el mundo puede saber si uno hizo o no hizo una bancarrota. O sea, que esa mancha sí se va a quedar registrada en los récords públicos. Bueno, hace muchos años, Jessica, cuando una persona se iba en bancarrota hasta le daba pena y que no quería decirlo porque sentía como que iba a ser rechazado, ¿no? Como cuando a uno le da el coronavirus. Sí, que quiere, que quiere, pero ya ahora se ve tan normal o es tan normal que las personas, o sea, que sí se pueden reestabilizar, o sea, que pueden volver a la normalidad. Correcto. Siempre, claro, acuérdate que estás cerrando un capítulo de tu vida, estás quitando todas las deudas, pero no piensen que porque ya hicieron bancarrota y antes tenía tarjetas de crédito de 10 mil dólares, 5 mil dólares, eso va a pasar nuevamente de inmediato. No, tú cerraste un capítulo y empiezas nuevamente aplicar para tarjetas, se van a empezar nuevamente con tarjetas pequeñas, tal vez una tarjeta de 300 dólares. Acuérdate que tú estás empezando una nueva historia, como si empezáramos a caminar nuevamente. O sea, que muchas personas piensan, no, pero yo antes tenía tarjeta de crédito alta, de límites altos. Ya, eso pasó y se quedó en el pasado y bueno, ya eso pasó. Ahora tenemos que nuevamente empezar y poco a poco ir a restableciendo esa historial de crédito nuevamente. Así mismo. Pero sí se puede restablecer. Y Jessica, para toda esa información, porque sabemos que nos vamos a extender en otro programa hablando, siguiendo hablando de los mitos y realidades, ¿dónde nos podemos comunicar con ustedes para tener esa información completa? Claro que sí, me pueden llamar al 786-220-5838, 786-220-5838, pueden visitar nuestra página web o pueden visitarnos aquí en la oficina, estamos en la 6303 Blue Miami, Blue Lagoon, perdón, en Miami. Aquí estamos para servirles y bueno, ya vamos a continuar nuevamente en el próximo programa para decirles qué más mitos y verdades les podemos traer y aclararles sus preguntas. Muchas gracias Jessica siempre por su tiempo y disponibilidad, que pasen muy buena tarde. Muchísimas gracias, feliz tarde a ustedes también, que Dios les bendiga. Gracias. Y si usted también quiere ver la información directa de Intercredit Solutions, puede ir a nuestra más reciente edición número 105 en el triple www.tfkmfoundation.org en la página 27 va a encontrar toda la información y servicios adicionales que presta esta compañía para toda la comunidad y nuevamente comparto el número de teléfono es el 786-220-5838. Es excelente la información que siempre Jessica trae y de verdad que es bueno aclarar todo lo que uno piensa que cree que está correcto y ella inició hablando con algo que no solamente aplica el crédito Giovanni sino que a cada aspecto de la vida de uno es no consultes con alguien que no te puede orientar, que no está capacitado en el tema tú le preguntas a tu vecino pero mira y qué hago con el crédito me confio un celular para hacer crédito me voy en bancarrota si tu vecino no está capacitado para darte esa orientación profesional no pregunte señor porque va a ser más caro después al final la solución a ese problema que no debió ser un problema así es como todo hasta yo creo que aplica a las elecciones el 2020 no le pregunte a su vecino por quien vote estudie la plataforma de cada candidato y Giovanni nos tiene unos números que nos va a recordar bueno mira